Muy bien, amigos, el ejercicio de estudiar metafísica incluye una especie de gimnasio para la mente en el cual uno intenta utilizar las palabras de un modo preciso y por lo tanto diferenciarlas unas de otras. Aunque solo fuera por ese motivo estudiar metafísica es un ejercicio realmente muy provechoso porque es el entrenamiento de definir y diferenciar y eso enseña a pensar de un modo preciso y a la vez sistemático. Continuamos entonces con las distinciones que habíamos dado la vez pasada y empezamos aquí por la diferencia entre sustancia y esencia. Como lo han destacado ustedes en varias intervenciones, la palabra sustancia, que en latín se escribe sub, substancia, con una T ahí, substancia, quiere decir lo que está o lo que permanece debajo, sub, lo que permanece debajo. Entonces, la primera, podríamos decir, la primera aproximación al concepto de sustancia es aquello que permanece. Nosotros decíamos en nuestras primeras clases que la metafísica tiene que ver con lo universal, tiene que ver con lo permanente, tiene que ver con lo esencial. Entonces, aquí estamos hablando de aquello que permanece. Básicamente, para percibir la sustancia o para percibir lo que es sustancia, uno tiene que darse cuenta que en medio de los cambios hay cosas que permanecen. El mundo en el que estamos no es un mundo de cambio absoluto. El cambio no es absoluto. Un cambio absoluto sería aquel cambio que no me permite reconocer lo que había antes. Si, por ejemplo, ahora mismo yo camino hacia esa mesa, me doy la vuelta. Si después vuelvo a ver y en donde estaba la mesa aparece un perro y luego me volteo y vuelvo a ver y donde estaba el perro aparece una pequeña estrella brillante y luego me volteo y en lugar de la estrella aparece un libro y lo mismo con las demás cosas, la mente no sería capaz de funcionar. El cambio total, el cambio absoluto, no es lo que encontramos en la realidad. Ahí empieza uno a percibir lo que es sustancia. Es decir, si quiere ponerlo en una frase, en la realidad hay cambio, pero no un cambio absoluto. Entonces, hay algo que permanece y hay algo que cambia. Y por ese lado entendemos que lo que permanece tiene que ver con sustancia, es decir, lo que está debajo y lo que cambia es lo que nosotros llamamos accidente. Por eso utilizamos esa terminología de sustancia y accidentes. La palabra accidente tiene una connotación más bien negativa porque uno no habla de un accidente positivo. Un accidente es algo que le sucede a uno, algo que viene del exterior hacia uno y que es mayormente negativo. Si yo digo, por ejemplo, que mi primo tuvo un accidente, usted no espera que yo le diga que se ganó la lotería. Si no, si tuvo un accidente, es algo externo que le sucedió y que es negativo. Pero en lenguaje filosófico, accidente viene del latín, esa es parte de la utilidad del latín, ac-chidere, ac-chidere, con C por supuesto, y ese chidere o sidere sería con C, es una versión del verbo cadere, cadere, y cadere es caer, entonces ac-chidere es caer en algo. Entonces fíjate la relación que tiene la sustancia con el accidente. La sustancia es lo que está debajo y el accidente, y el accidente es lo que cae sobre la sustancia, sustancia y accidente. Entonces, la sustancia nos está hablando de algo que es permanente, pero además, aquí viene el otro concepto, el otro elemento, la otra nota fundamental de sustancia, y es que los accidentes se soportan, están soportados por la sustancia, mientras que la sustancia está como en sí misma. Esto se nota con el ejemplo que siempre damos los profesores, que es el ejemplo del color o de la temperatura. Supongamos que esta mesa, estando así cerca de la ventana, con un sol intenso, está muy caliente, y por la noche seguramente está fría, y siendo esto Bogotá, pues muy fría. Entonces me doy cuenta que yo puedo decir de la mesa, que la mesa está caliente o que la mesa está fría, pero si yo me pongo a analizar qué es el calor, desde el punto de vista así informal, no desde la física, porque pues vamos a decir que el calor en física es una forma de energía que tiene que ver con el movimiento de las moléculas, pero en cuanto a accidente, ¿qué es el calor? El calor es algo que le sucede a la mesa, pero yo no me puedo encontrar al calor aparte de la mesa. Yo puedo conocer una mesa caliente, una barra caliente, puedo conocer madera caliente, un planeta caliente, un gas caliente, pero el calor siempre necesita soportarse en otro. Entonces ahí tenemos esas dos ideas de sustancia. La primera idea de sustancia era que la sustancia es lo que permanece, lo que está debajo y permanece. Y la segunda idea de sustancia es que la sustancia es aquello que soporta a los accidentes, mientras que los accidentes no pueden estar por sí mismos. Es lo mismo que sucede con el color. Este pupitre, todos los ejemplos son de salón de clase, si este pupitre lo pintamos de verde, entonces bueno, pues ahora tenemos un pupitre verde, pero el verde no existe en sí mismo, sino el verde existe en otro. Entonces la característica del accidente es que existe o se da en otro, mientras que la sustancia existe o se da en sí misma. La sustancia tiene el ser en sí misma, mientras que el accidente tiene el ser en otro. Yo les invito, sé que ustedes son muy inteligentes, pero yo les invito a que tomen apunte de eso, porque eso es lo que le ayuda a uno a precisar. Estas diferencias, estas diferencias las necesitamos. Yo necesito que luego cuando hablemos de accidente, usted hace toda una serie de expresión, pero hay que poder expresarse, hay que poder expresarse. La herramienta fundamental de la filosofía es la palabra. Esa es la palabra, hacer una filosofía sin palabras a veces. Eso puede pertenecer, toda esa gesticulación puede pertenecer al mundo artístico. Gente maravillosa, por ejemplo, hay unos mimos impresionantes, pero la filosofía la hacemos con palabras. Entonces, ¿cuáles son las dos características de la sustancia? Que la sustancia es aquello que tiene ser en sí mismo y que sirve de soporte a los accidentes. Esas son las dos características de la sustancia. Sustancia, en latín dijimos que se dice substantia, substancia, mientras que sustancia en griego se dice usia, que se escribe con el diptongo o omicron ypsilon, omicron ypsilon, o usia, la usia se pronuncia, usia es la sustancia, es la sustancia. Entonces, en su metafísica, Aristóteles estudia la sustancia. A eso es a lo que nos referimos con sustancia. A esto que acabamos de explicar sobre sustancia se le llama sustancia primera. Para no confundirnos vamos a decir esto, mis amigos, vamos a decir que sustancia primera es el primer significado de sustancia, porque resulta que hay dos significados de sustancia. Entonces, el primer significado de sustancia, también llamado substancia primera, es esto que hemos explicado. Aquello que tiene ser en sí mismo y aquello que sirve de soporte a los accidentes. Eso es lo que queremos decir con la sustancia, sustancia primera. La idea de sustancia la debemos, como hemos comentado otras veces, a Aristóteles. La idea de sustancia es parte de del ser, del verbo ser. ¿A qué le aplicamos el verbo ser? De ahí viene la idea de sustancia. ¿A qué le aplicamos el verbo ser? Y nos damos cuenta que al aplicar el verbo ser, hay distintas formas. Esas distintas formas son las que él llama analogías. Por ejemplo, yo puedo decir que algo es alto o es frío o es grande o es superior o es inferior. en todos esos casos estoy utilizando el verbo ser. Pero si me pregunto ¿cuál es la aplicación fundamental del verbo ser? Llego a la idea de sustancia. Porque, por ejemplo, para decir que algo es superior o que algo es rojo o que algo es frío, primero tengo que decir o saber algo sobre lo que esa cosa es en sí misma. La aplicación del verbo ser en sí mismo es lo que quiere decir la sustancia. Por consiguiente, allí donde cabe la pregunta ¿qué es? Ahí se puede hablar de sustancia. Por eso hemos hecho nuestro ejercicio de la manga y la camisa. me doy cuenta que la manga pertenece a la camisa pero me doy cuenta que yo puedo preguntar ¿qué es? con respecto a la manga y puedo preguntar ¿qué es? con respecto a la camisa. Entonces, como la respuesta, la primera respuesta a la pregunta ¿qué es? apunta a la sustancia entonces puedo decir que hay una sustancia que es propia de la camisa y hay una sustancia que es propia de la manga. Lo mismo vale para los entes naturales como por ejemplo un árbol. Yo me doy cuenta que una rama es parte de un árbol pero yo no voy a decir que la rama es el árbol ni voy a decir que el árbol es la rama. Sin embargo, la rama es parte del árbol. Como yo puedo responder a la pregunta ¿qué es? y de hecho tengo una palabra en español para decir la respuesta es una rama y como tengo una palabra para decir ¿qué es? cuando me refiero al árbol entonces me doy cuenta que estamos hablando de dos sustancias. Eso quiere decir que los entes sean naturales o sean artificiales pueden multiplicarse multiplican sus sustancias siempre que quepa la palabra ¿qué es? esto vale incluso cuando tenemos seres que nos parecen en todo idénticos por ejemplo los dos botones de una misma camisa yo me doy cuenta que esos dos botones no son el mismo botón hay varias maneras de descubrirlo tal vez la más sencilla es a través del comercio si yo por ejemplo fuera a una tienda que en ninguna tienda me van a vender un botón pero si yo fuera a una tienda y dijera vendame dos botones y la persona me diera un solo botón y me dice el otro botón es exactamente este entonces por eso le doy uno porque el otro botón es este entonces yo digo pues entonces yo le voy a dar la mitad del dinero entonces me doy cuenta que dos botones no son lo mismo que un botón como dos botones no son lo mismo que un botón me doy cuenta que hay un ser para cada botón porque yo puedo decir este es el botón y este es el otro botón por consiguiente la sustancia en este sentido primero o lo que llamamos la sustancia primera se multiplica de acuerdo con los distintos entes entonces puedo decir este es un botón este es otro botón la sustancia primera se multiplica pero muy pronto uno se da cuenta que hay otra noción de sustancia que está conectada con la sustancia primera por ejemplo en el caso de los botones me doy cuenta que hay algo que es común a esos botones si por ejemplo se le cae un botón a mi camisa y tengo en una caja una cantidad de botones a mi no me interesa cual de esos botones necesita ser cosido a mi camisa entonces si por ejemplo alguien me está ayudando con eso y entonces me dice bueno pero cual botón quieres para tu camisa donde hay una caja que tiene botones externamente iguales cual botón quieres para tu camisa yo le respondería cualquiera el que sea o sea me doy cuenta que hay elementos comunes por ese camino se llega a la noción de sustancia segunda que es la sustancia segunda es la descripción de la sustancia independientemente de los accidentes esa es una manera de describir la sustancia segunda yo enuncio la sustancia segunda cuando nombro aquello que es propio de la sustancia primera sin los accidentes esa es esa es la sustancia segunda recuerde usted que la sustancia segunda lo que significa es la segunda vez que hablamos de sustancia o sustancia en el segundo sentido esto no lo mire usted de un modo complicado como decir la sustancia primera está aquí la sustancia segunda está quien sabe donde no la sustancia primera se refiere al primer modo todo como hablamos de sustancia que es la respuesta a la pregunta esto que es y la segunda la sustancia segunda es aquella que hace una consideración llamémosla así abstracta es decir una consideración sin los accidentes de lo que es la sustancia pero aquí viene un problema un problema que no tiene fácil solución y que corresponde al ejemplo que les daba fuera de cámaras con lo de las barras pensemos en cuál es la esencia de algo por ejemplo cuál es la esencia la esencia dijimos que es la descripción de lo que algo es independientemente de los accidentes bueno según eso entonces yo considero una barra tomemos una barra de acero barra de acero puro que mide por ejemplo dos metros si esa barra si a esa barra yo le quito por ejemplo un metro una cantidad considerable seguramente yo siento que tengo otra barra siento que tengo otra barra esto se nota en que por ejemplo aquello para lo que iba a utilizar la barra de dos metros pues no lo puedo realizar con la barra de un metro qué sé yo si la barra de dos metros la necesitaba para completar el marco de una puerta la barra de un metro no me sirve si la barra de dos metros valía tanto dinero porque es un acero muy refinado la barra de un metro pues no vale exactamente lo mismo pero es aquí donde viene el problema de la sustancia segunda supongamos que a esa barra le quito un metro yo siento que ya estoy tratando con otra barra pero si a esa barra yo le quito un centímetro probablemente empiezo a sentir que estoy tratando con la misma barra vayamos seamos un poco más extremos supongamos que le quito una décima de milímetro es muy posible que para todos los efectos prácticos yo siento que estoy tratando con la misma barra bueno pero vayamos más al extremo supongamos que yo le quito una millonésima una millonésima de centímetro si yo le quito una millonésima de centímetro pues parece que estoy tratando con la misma barra pero si le quito un metro pues ya digo que es otra barra entonces en qué punto se vuelve otra barra ¿en qué momento se vuelve otra barra? esto se conoce como la paradoja de la pila de arena o la paradoja del montón de paja así como vimos antes la paradoja del barco de la victoria o el barco de Teseo esta es una esta es una paradoja considere usted por ejemplo una pila una montaña aquí tengo una montaña por ejemplo de arena esa montaña de arena tiene tres millones ochocientos mil granos de arena bien si yo a esa montaña yo puedo decir qué es esa montaña yo puedo decir qué es evidentemente lo puedo decir pero qué pasa si yo le quito exactamente un grano de arena ya no tiene tres millones ochocientos mil sino tres millones ¿cómo es? tres millones setecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve entonces yo tendría que decir ¿es el mismo o no es el mismo? probablemente tendría dificultades hasta con instrumental científico tendría dificultades para diferenciar lo que antes tenía y lo que ahora tengo es más uno sentiría casi impaciencia con una persona que dijera no ya esa es otra pila de arena pero ya ustedes saben para dónde va esto y si le quito dos granos de arena pues sigue siendo igual y si le quito dos millones quinientos mil granos de arena como al principio era tres millones ochocientos mil entonces ahora me quedan un millón trescientos mil obviamente voy a anotar inmediatamente y voy a decir no este no es el grano de arena claro cuando se plantean las cosas así uno dice bueno esto pues o sea parece como un juego de palabras pero la cosa si tiene sentido la cosa tiene sentido porque por ejemplo sabía usted que muchos sólidos se evaporan hay muchos sólidos que se evaporan claro probablemente son solo unas pocas moléculas unas pocas moléculas si nosotros miramos consideremos una cantidad de bloques de cobre y los miramos atentamente pero no los miramos solo con los ojos sino que los miramos con el más potente microscopio electrónico que tenemos supongamos que tenemos microscopios más poderosos que los más potentes que tenemos en últimas nosotros terminaríamos descubriendo que el cobre terminaríamos descubriendo que el cobre pues obviamente es un metal que tiene una estructura cristalina o semicristalina y entonces usted se encontraría con moléculas de cobre pero esas moléculas de cobre están unidas por fuerzas finalmente electromagnéticas pero esas fuerzas electromagnéticas interactúan de modos bastante complejos porque las fuerzas electromagnéticas dependen de las cargas entonces se puede dar perfectamente el caso de que un átomo en una de sus vueltas propias de la temperatura a la que se encuentra la temperatura hace vibrar el átomo demasiado y un átomo o una molécula de cobre se desprende yo no sé si ustedes han tenido la sensación de oler un metal seguramente que sí hay metales que huelen más que otros pero ahora hagas esta pregunta ¿cómo puedo yo oler un metal? si el metal mantuviera todas sus moléculas pegadas y ninguna de ellas pasara al aire yo no podría olerlo porque la única manera de oler es a través del aire cuando yo era niño mi papá nos llevaba al parque nacional bueno nos llevaba a distintos sitios pero uno que recuerdo era la ciudad universitaria era como se llamaba es decir donde está la universidad nacional de colombia y en aquella época había muchas estatuas de bronce entonces uno de niño uno se encaraba en todas partes había unos leones y había unas cosas yo creo que la mayor parte de eso ha desaparecido entonces yo me acuerdo de mí mismo como niño inquieto subido en una de estas estatuas para terror de mi papá entonces yo me agarraba para no caerme al agarrarme me acercaba mucho y yo notaba que el bronce olía era un olor distinto de todo lo que yo había olido el bronce huele ¿qué significa que el bronce huele? que está perdiendo material así de sencillo ahora ¿cuánto va a demorar en evaporarse? ese es un problema muy difícil de resolver pero que el bronce huele huele ¿cómo puede oler el bronce? pues se está perdiendo material entonces supongamos que ese bronce pierde tres moléculas al día que es una cifra ridícula porque tres moléculas uno no puede olerlas pero supongamos que el bronce pierde tres moléculas al día eso quiere decir que si yo lo miro hoy 23 de marzo de 2022 y yo lo miro mañana 24 de marzo de 2022 ya no es exactamente lo mismo ¿se da cuenta que la paradoja de la pila de arena tiene sentido? ¿diré yo que es una estatua diferente? no, esa no es la misma estatua no es la misma estatua porque esa estatua tiene tres moléculas menos que la estatua que yo conocí y el problema que tenemos es que el viento se lleva a esas moléculas algunas de esas moléculas entraron a mis pulmones entonces yo poco a poco me estoy volviendo una estatua entonces nos damos cuenta que tenemos un problema en la definición ¿qué es exactamente lo esencial? o sea parte de mi trabajo es dar conceptos metafísicos pero parte de mi trabajo también como docente es mostrar que no todo está resuelto y que hay problemas metafísicos en los que no hay acuerdo si a uno le dicen que es una estatua uno cree que uno sabe que es una estatua pero cuando uno entra en la finura de estas preguntas uno se da cuenta que hay cosas que son muy complejas cosas que son muy complejas ¿por qué? ¿qué es la esencia de algo? ¿qué es la esencia de algo? para simplificarles doy un ejemplo y ahora te escucho tu pregunta o intervención imaginémonos que yo tengo una pila de sal en un lugar donde hay un viento húmedo el viento húmedo se va llevando la sal se lleva la sal ahí tenemos tenemos de nuevo la paradoja de la pila de arena bien entonces ahora nos hacemos esta pregunta ¿qué es una pila de sal? ¿o qué es una pila de arena? pero hablemos de la de la sal porque es que el ejemplo de la sal es más impresionante porque la sal es como si se desapareciera como que se diluye porque la humedad del aire se la lleva o sea de hecho en la pila de arena tú puedes ver donde queda la arena pero aquí parece que se diluyera entonces cuando yo me pregunto ¿cuál es la esencia? uno dice la esencia está es el conjunto de aquellas propiedades o características en las cuales la cosa no sería lo que es pero ahí tenemos un problema y es que lo que es esencial para usted no es esencial para mí supongamos que yo soy un obrero de la construcción para efectos prácticos una barra de acero que mide dos metros y una barra de acero que mide un metro con noventa y nueve centímetros y noventa y nueve punto nueve 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 cuatro milímetros para mí es lo mismo como obrero de la construcción me sirve lo mismo porque esa partícula minúscula que se mide en micrones que diferencia una barra de otra a mí no me importa no me cambia una diferencia pero resulta que si usted es un científico y usted está diseñando un telescopio como ese telescopio famoso el James Webb ¿sabe a qué escala trabajan los del James Webb ellos no trabajan a escala de centímetros ni de milímetros ni de micrómetros ellos trabajan a una escala de nanómetros nanómetros eso es algo así como diez a la menos nueve metros es algo absolutamente ridículo pero resulta que la alineación de los espejos la alineación de los espejos del James Webb requiere eso entonces para mí un nanómetro no significa nada para usted que es un científico que trabaja en el James Webb si es de manera que para usted que un espejo tenga una imperfección de un nanómetro es un problema para mí que un espejo tenga una intervención una imperfección de un nanómetro no es un problema entonces hasta cierto punto la esencia depende de la mente y del uso hasta cierto punto y es la frase más desagradable para decirla en metafísica clásica porque en la metafísica clásica hay la idea de que la esencia es lo más estable pero hasta cierto punto la esencia es decir la descripción de lo que es fundamental hasta el punto de que si algo cambia ya no es es distinto porque para él esa pieza de metal no es el espejo que él necesita para mí esa pieza de metal es el espejo que yo necesito si yo necesito un espejo en mi habitación yo no necesito un espejo que tenga nanómetros de diferencia con otro pero si yo quiero hacer astronomía de espacio profundo yo necesito nanómetros entonces probablemente la esencia para usted no es la misma esencia para mí o sea que la esencia está vinculada con el uso y vinculada con otros factores ese es el tema con la esencia para efectos de este curso dejamos ese tema ahí pero para efectos de este curso esencia es sinónimo de sustancia segunda es decir cuando hablamos de sustancia segunda estamos hablando de lo mismo que de esencia es decir conjunto de características que hacen que una cosa sea lo que es de tal manera que si falta una de ellas ya no es fíjese que sin llegar a tanta sofisticación como en los espejos del James Webb ustedes llegaron a lo mismo ahora que estábamos haciendo fuera de cámaras el ejercicio de la manga y la camisa algunos decían una camisa sin mangas es una camisa otro decía una camisa sin mangas es una camisa incompleta otros decían una camisa sin mangas es una camisilla otros decían una camisa sin mangas es un modelo de camisa es un modelo de camisa punto ¿qué quiere decir eso? que hasta cierto punto la esencia depende de la mente y del uso si usted toma eso que acabo de decir y lo lleva al extremo usted se vuelve kantiano porque efectivamente lo que subraya Kant es que la mente es la que construye el conocimiento la mente construye el conocimiento esa es la idea de Kant y que hay ciertos condicionamientos en la manera como trabaja la mente humana que son los que hacen que uno conozca como uno conoce eso podemos decir en cuanto a la sustancia y la esencia el problema de la definición de la esencia es decir la dependencia de la esencia de la mente y del uso nos lleva a muchos otros problemas metafísicos por ejemplo ¿qué es un cambio sustancial? porque uno puede decir que hay un cambio accidental un cambio accidental típico sería se calentó la barra que medía dos metros de largo y ahora mide dos metros con cinco centímetros creo que ningún filósofo clásico diría que hay un cambio sustancial diría ese es un cambio accidental porque de hecho cuando desaparezca la fuente de calor la barra retornará a sus dos metros ya está pero entonces ahí tenemos el ejemplo de un cambio accidental pero hay cambios que son cambios esenciales por ejemplo si yo tomo esa barra y con la fuerza por ejemplo de un Godzilla la vuelvo una pelota la vuelvo un balín de acero difícilmente alguien diría que eso es una barra si yo tomo un árbol y lo talo y con la madera hago cosas nadie diría que ese es el árbol ahí ha habido un cambio sustancial pero la definición de lo que es un cambio sustancial es extremadamente difícil porque el cambio sustancial es un cambio en la sustancia segunda y si es un cambio en la sustancia segunda es un cambio en la esencia y que es un cambio en la esencia pues depende de cómo se defina la esencia y resulta que la esencia está vinculada a los modos de conocimiento y está vinculada a los usos entonces en el momento en el que hay un cambio sustancial para una persona tal vez no ha habido un cambio sustancial para otra persona esto puede suceder por pérdida de material como cuando a una barra le quitamos un micrón o como cuando una barra pierde moléculas en el aire ese es un cambio en la materia pero aunque no se dé cambio en la materia es posible que se den cambios que yo determine o que yo diga ahí hay un cambio sustancial si la barra sometida a una presión que no me puedo imaginar se convierte como si fuera mantequilla se extiende y se vuelve una lámina pues esa lámina yo ya no voy a decir que es una barra ahí ha habido un cambio sustancial todo esto nos muestra que las definiciones aunque son relativamente nítidas siguen siendo problemáticas por ejemplo la definición de lo que es esencia es algo que parece nítido pero que es complejo porque habrá casos en que una persona diga aquí tenemos lo mismo y habrá casos en que la persona diga otra persona diga aquí tenemos otra cosa como nos pasó con el ejemplo de la camisa si una camisa pierde una manga es una camisa sin mangas es una camisa dañada es otro modelo de camisa que es sabemos que es una sustancia diferente fíjate que el problema no está en términos de sustancia primera en términos de sustancia primera no hay problema el problema está en términos de sustancia segunda es decir en que momento se da un cambio sustancial hemos relacionado sustancia con esencia hemos relacionado sustancia con accidente conviene que relacionemos ahora sustancia con naturaleza y yo creo que hasta ahí alcanzamos en esta clase vamos a relacionar sustancia con naturaleza ¿qué queremos decir con la palabra naturaleza? una vez más las etimologías nos prestan un gran servicio naturaleza en latín natura es un sustantivo que se deriva como muchos otros se deriva de un verbo ¿de qué verbo? del verbo nacer el verbo nacer es un verbo deponente en latín que se enuncia como nascor nascor y el pasado es natus sum entonces nascor significa yo nazco natus sum significa nací natus sum bogote eso en latín significa nací en Bogotá nací en Bogotá natus sum entonces podemos decir que natura en latín que es de donde provienen estos conceptos natura hace referencia a lo que una cosa tiene por nacimiento por origen lo que una cosa tiene por origen por nacimiento de ahí se pasa este otro concepto natura es lo que una cosa tiene como propio natura es lo que una cosa tiene independientemente de su interacción con otros esa es la definición de naturaleza entonces ¿cuál es la naturaleza de una cosa? la naturaleza de una cosa es el conjunto de propiedades que tiene esa cosa ese ente esa realidad acuérdese algo ente realidad cosa los utilizamos aquí como sinónimos entonces ¿cuál es la naturaleza de una cosa? es el conjunto de propiedades de esa cosa que le son propios de tal manera que no los recibe de otro ni en interacción con otro esa es su naturaleza eso es lo que entendemos por naturaleza entonces me doy cuenta que algunas cosas son por naturaleza por naturaleza donde más se nota el concepto de naturaleza es precisamente pues en los seres naturales no en los artificiales ¿cuál es la diferencia entre natural y artificial? ah ese es otro problema todo es problema en metafísica todo uno entra a estudiar metafísica porque no tiene problemas y quiere buscarse problemas pero en general podemos decir que la llamamos artificial aquello en lo que interviene una inteligencia racional con un propósito lo que es fruto de la intervención de una inteligencia racional con un propósito entonces si yo voy caminando por ejemplo por el campo y hay una pequeña pila de arena un montoncito de arena yo voy caminando y distraídamente le doy una patadita a ese montoncito de arena que se dispersa ese montoncito de arena disperso ¿es algo artificial? no ¿lo hizo una criatura racional? sí que soy yo pero ¿tenía un propósito para eso? no entonces lo característico de lo artificial es eso es aquello que es hecho diseñado por lo menos diseñado probablemente hecho por una inteligencia racional con un propósito ese propósito puede ser muy superficial puede ser solo de diversión por ejemplo si yo dibujo aquí algo dibujo un paisaje dibujo una flor dibujo un rostro eso es artificial ¿por qué es artificial? porque se hizo con un propósito entonces vienen los problemas vienen los problemas pero tenemos pendiente la naturaleza esto es como un paréntesis entre lo natural y lo artificial entonces un problema que usted se encuentra es este supongamos la manera como un gato organiza su guarida entonces el gato tiene unos juguetes favoritos a ese gato por ejemplo le encanta un rollo vacío de papel higiénico ¿cuál es la obsesión de los gatos con los rollos y las cajas? es algo que los científicos siguen estudiando pero a todos los gatos les fascinan los rollos las cajas las bolsas esto es una cosa que es así entonces supongamos que este gato tiene un rollo de papel higiénico vacío además tiene un pedacito de una planta y además tiene dos bolsas chiquitas eso es lo que tiene en su guarida ¿quién organizó su guarida? el gato ¿lo organizó con un propósito? sí porque él se siente a gusto así con sus dos bolsitas ¿qué más dijimos? su rollo y su matica y su matica esa guarida organizada por el gato ¿es artificial? no por consiguiente nosotros podemos decir que es natural que el pez nade que es natural que el hombre piense que es natural que el águila huele es decir cuando nos referimos a la naturaleza nos referimos a las funciones a las capacidades a las cualidades que se despliegan de la esencia haga el esfuerzo y copie eso porque eso se le va a olvidar cuando usted llegue a la hora del almuerzo ya se le habrá olvidado y nunca podrá recuperarlo que se desprenden de la esencia que se desprenden de la esencia entonces la naturaleza comprende aquellas cualidades capacidades funciones características que se desprenden directamente de la esencia y que por lo tanto no se reciben de otro eso es lo propio de la naturaleza entonces nos damos cuenta nos damos cuenta que es natural en usted o en el ser humano en general la capacidad de hablar pero hablar español no es natural ¿por qué hablar español no es natural? porque usted lo recibió de otro hablar chino no es natural pero hablar si es natural entonces llamamos natural naturales a aquellas propiedades características capacidades que se desprenden directamente de la esencia por eso muchas veces se utiliza la naturaleza prácticamente como un sinónimo de la esencia pero en rigor de términos la naturaleza se refiere a aquello a lo que está capacitado un ser en razón de su esencia entonces esencialmente la esencia suya no lo capacita para volar por favor no haga el experimento su esencia no lo capacita para volar pero su esencia si lo capacita para diseñar una máquina voladora de esa manera hemos alcanzado a ver la relación entre sustancia y esencia entre sustancia y naturaleza y entre sustancia y accidente gracias por su atención